Buenos días amigos, les pido a todos que den me gusta a este video y suscribanse a mi canal. Du uno like y suscríbete dame ánimo y espero que estés apoyando mi trabajo. Muchas gracias. La tormenta de hielo prolongada e importante continúa en gran parte del, llanuras del sur y medio sur. Fuertes lluvias e inundaciones repentinas dispersas son posibles en partes de Dep, sur y sureste el jueves. Frío amargo y escalofríos peligrosos para entrar en las llanuras del norte y, a por mero hasta el jueves antes de barrer hacia el noreste el viernes. Una tormenta invernal de larga duración que ya ha afectado a una gran parte de, la nación con agua nieve peligrosa y lluvia helada desde, Texas hasta Tennessee. Se espera que continúe al menos hasta la madrugada del jueves. Una oleada final, de humedad se prevé que supere el aire bajo cero en la superficie. Hoy y conducir a más condiciones heladas desde el estado de la estrella solitaria a través de un, la mayoría del medio sur. Acumulaciones adicionales de hielo de hasta media pulgada, se pronostican en gran parte del centro y centro norte de Texas, así como, partes del sur de Arkansas. Es posible que se acumule un cuarto de pulgada de hielo en un área más grande que incluye el sur de Oklahoma, la mayor parte de Arkansas y en el lejano oeste de Tennessee. Esta cantidad de acumulación de hielo encima de, es probable que lo que ya ha caído conduzca a viajes más traicioneros, a través de caminos no tratados, junto con el potencial de daño a los árboles y, cortes de energía. El agua nieve también puede aumentar las condiciones resbaladizas con cantidades, hasta media pulgada posible en las porciones del norte de la precipitación. Blindaje Advertencias de tormenta de hielo, advertencias de tormenta de invierno y clima invernal. Los avisos están en vigor. Se insta a los vecinos a comprobar el estado de las vías, antes de viajar y conduzca con extrema precaución.